va a ser uno solo, va a ser un solo audio, pero para que les recomiendo yo más de una pista de audio, para grabación, para emisión, no para emisión en directo tenemos siempre una sola, bien, emisión en directo, tendríamos que poner en modo avanzado, entonces lo que vamos a ponerlo es en modo sencillo, bien, porque trabajar en, revisar en modo avanzado en lo que es grabación de esto, llevaría bastante tiempo, bien, después tengo el escritorio por defecto, bien, aquí nosotros tenemos el primer audio, va a ser, o sea, después vamos a ir al mezclador, pero el primer audio siempre tiene que ser los altavoces, la salida de los altavoces, principal, bien, en el caso yo tengo dos altavoces, uno que es altavoces normales y otro que son los auriculares que son que están adelante, bien, si quisiéramos poner una segunda, podríamos ponerla, pero si estamos jugando un juego, lo que sea, vamos a ir siempre por la principal, que es por donde va a salir el sonido, bien, podemos poner la segunda, si nosotros tenemos, eh, tuviéramos, no sé, algo que estuviera por fuera, pero, eh, una segunda salida de audio, pero, en realidad, por lo general, vamos a dejar una sola activada, y aquí ya entraríamos lo que es los micrófonos, bien, por ejemplo, yo, el micrófono ahora es este, el primer, el único que tengo, lo que es la parte de micrófono, tendríamos que venir acá al panel de control, eh, y donde está el panel de control, sonido, bien, y fijarnos los micrófonos que tenemos, bien, en este caso, como ven, yo tengo solo este habilitado, los otros, los otros tres están deshabilitados, pero si yo, por ejemplo, habilitara este, yo viniera y lo habilitara, también me aparecería, bien, también me aparecería ese, bien, eh, acá también me tendría que aparecer, creo que tengo que recargar la página, bien, me aparecería acá también, pero bueno, eso vamos a poner a aplicar ahora, vamos, vamos a poner, creo que, eh, se puede, ahora tendría que verlo, bien, eh, si, bien, bien, como ahí yo tengo el micrófono principal, que es el de atrás, y el front mic, que es el de adelante, bien, eh, y lo mismo, acá tendríamos que elegir entre uno y otro, bien, si tuviéramos más de uno, tendríamos que elegir, varios, podemos tener hasta tres micrófonos, incluso, nos permiten tener hasta, incluso hasta tres micrófonos, lo cual está impecable, no, si hubiéramos, o sea, si hubiera más de una persona en la transmisión o en el video, estaría impecable que hubiera más de un micrófono, bien, eh, lo mismo, después de acá, que lo que tenemos que poner en el video, es el tamaño de la resolución de salida, bien, por ejemplo, bien, yo siempre recomiendo que el lienzo y la escala sean iguales, no, no escalar, porque cuando se escala, siempre hay una posibilidad de que se deforme la imagen, bien, y acá los frames de salida también, entonces, eh, siempre vamos a usar la opción de valores comunes, porque estos son los más estándares, bien, 60 estaría bien, 60 es lo normal, diría, o de hoy, para, no sé, para terminar con juegos, sería 60 estaría bien, bien, y aquí lo que tenemos es, podemos confiar atajos, bien, es decir, nosotros, eh, a ver, lo ideal para utilizar OBS, siempre lo ideal es tener una PC que tenga dos monitores, bien, en un monitor, en este monitor de este lado vamos a tener OBS, bien, por más que es un monitor pequeño, bien, vamos a tener OBS y vamos a estar viendo lo que es la escena, vamos a estar agregando los objetos, porque se puede, esto se puede agregar en vivo también, eh, por eso es un, tenemos estudio, eh, podemos ir comutando entre escenas, ese tipo de cosas, eso es algo que vamos a ver después, pero lo ideal sería así, si no tenemos eso, lo que tenemos, lo que podemos hacer es, eh, agregar atajos, bien, entonces podríamos iniciar y detener la grabación, iniciar y detener la transmisión, eh, cambiamos estudio, hacer las transiciones o cosas por el estilo, con atajos, bien, bien, y acá tenemos muchas cosas que podemos hacer atajos realmente, bien, se puede hacer atajos con muchas cosas, lo cual está impecable, eso es, si tenemos un solo monitor y no queremos que se vean el monitor que está abierto OBS, bien, que a veces queda un poco extraño, bien, pero ya el proceso vamos a ponerlo en normal siempre, porque si no, lo que va a hacer es, no va a relentecer, no va a relentecer la, la, la máquina, bien, y el renderizado, bueno, lo mismo, eh, depende de la gráfica que tengamos otros, básicamente a mí me reconoce que mi gráfica es DirectX11, ya está, y acá, esta parte yo por lo general no toco nada, eh, yo no se toca nada, no toco nada, bien, esto lo dejamos todo por defecto, porque realmente ponerse a explicar cuánto llevaría, o sea, que hacen cada una estas cosas llevaría bastante más tiempo, entonces vamos a ir a lo básico solamente, bien, y que yo me fijo, acá tengo el mezclador, por ejemplo, yo lo decía, bien, yo acá tengo, eh, aunque sería el mezclador de audio, aquí tengo el micrófono principal que yo lo evité y el audio de escritorio, bien, eh, yo podría hacer que, por ejemplo, que el micrófono saliera más por este lado que por el otro, por ejemplo, podría ponerlo, eh, no me deja bueno, en este caso no me deja, no entiendo por qué no me deja bueno está en el medio, vamos a poner de mezclar a mono, bien, cuando ponemos de mezclar a mono, lo que vamos a hacer básicamente es que con nosotros pongamos el audio, se va a escuchar en ambos orejas de la persona, o sea, en este caso, en ambos parlantes va a salir lo mismo, bien, lo cual, así evitamos que, que se, a ver, estamos en la transmisión, vamos a querer que la persona escuche de forma uniforme, no, que no tenga que estar prestando atención a un conveniente otro, entonces, hacemos la remiscla mono, bien, y aquí podríamos poner, por ejemplo, la pista que queramos que salga, bien, si vamos a grabar particularmente, yo siempre recomiendo que cuando grabes, grabes el audio por una pista y el micrófono por otra pista, bien, así, por ejemplo, entonces, después en voz producción se corrige eso, se ponen las dos pistas, se junta las dos pistas de audio y se corrigen los volúmenes, bien, pero mientras tanto, si es para transmitir solamente, ponemos todo en una sola pista, porque al fin y al cabo, lo que va a salir por la transmisión va a ser una sola pista, vamos a checar un poco acá y vamos a poner en modo de estudio, bien, acá tenemos la escena que ya nosotros creamos y vamos a ir agregando fuentes, bien, por ejemplo, acá podemos agregar textos, podemos agregar colores, por ejemplo, vamos a poner un color, vamos a poner un color, cosa que, no sé, vamos a ponerle el ancho, vamos a poner 1280 por 720, 720, esto, por ejemplo, es para que la imagen, si, y acá lo bloqueamos, con este candadito lo que hacemos es bloquearlo, bien, ahí ya no lo puedo modificar, bien, entonces lo que hacemos, esto lo hago, por ejemplo, para que si yo quiero, si en algún momento se me sale algún componente o lo que sea, lo de fondo esté, por lo menos en un color, sólida y no quede una pantalla en negro como estaba, bien, ahí, pues podemos agregar imágenes, por ejemplo, también podríamos agregar, por ejemplo, fondos y la falta, si, vamos a poner, aquí podemos tener, lo interesante que tiene es que nosotros podemos crear nuevas imágenes, bien, los componentes podemos crearlos o podemos utilizar uno que ya está existente, bien, entonces, ustedes van a ver que, por ejemplo, yo cuando voy a usar la cámara, voy a utilizar la cámara, que yo ya tenía, ven, y yo, por ejemplo, acá yo le pongo, por ejemplo, la escala, bien, se podría hacer eso, o lo que yo decía, o de hacerlo un origen de color, o sea, un dibujo plano, color plano, o podemos hacer esto, bien, por ejemplo, que de fondo, que este dibujo, cosa que, si nosotros vamos achicando cosas sin querer, o lo que sea, siempre va a quedar un plano, un fondo lindo, bien, el siguiente componente que podría hacer es una galería de imágenes, también, se podría hacer una imagen, o un montón de imágenes, bien, bien, por ejemplo, y acá tendríamos que poner, por ejemplo, acá, vamos a ver que tendríamos que poner varias imágenes, bien, porque se vaya moviendo a cierto tiempo, bien, no vamos a usar eso, bien, otro objeto que podemos utilizar es una fuente multimedia, hacer un video, básicamente, bien, también, y después, una escena, sí, podríamos hacer que poner una escena dentro de la escena, bien, dispositivo de captura de video se refiere a cámaras, bien, a lo que sea por USB, seguimos, bien, decía, por ejemplo, podemos utilizar, en este caso, las cámaras, bien, lo interesante de OS que tiene es las partes de transformaciones, bien, nosotros podemos moverlo, escalarlo, bien, tengan en cuenta siempre que al escalar un objeto se va a deformar, bien, entonces nosotros tenemos, por ejemplo, una cámara que es una resolución de 640 x 480, por ejemplo, como es el caso este, cuando yo la escale, siempre tengo que cargarla desde este punto de acá, para que se escale proporcionalmente, bien, cosa que no se deforme, así todo, cuando, si bien se va a mantener sin deformarse, lo que va a pasar es que vamos a estar dándole un tamaño más grande del que tiene, bien, entonces lo que va a pasar es que va a tender a esa calidad bajar, bien, ahí es donde va a entrar la parte de transformaciones, bien, vamos a poner acá, por ejemplo, por defecto, la mayoría de este tipo de cosas funciona bastante bien, yo suelo configurar muchas cosas acá, toquetear mucho, pero eso llevaría bastante tiempo, bien, aquí por ejemplo lo que vemos es la resolución, por ejemplo, tomar la resolución de terminales dispositivos, por ejemplo, bien, o si no podríamos otros personalizarla, bien, la resolución, aquí nos daría las opciones que tenemos de resolución, por ejemplo, ya que tenemos los frames por segundo que puede llegar, bien, lo más recomendable acá siempre es emparejar a los FPS de salida, perdón, emparejar a la salida, básicamente, ¿no? De esta forma lo que haríamos es que no habría un desfasaje entre el audio, entre el audio y el video de la cámara, bien, por eso le podemos emparejar a los FPS, bien, por esta cámara particularmente hechos, creo que incluso soporta, acá no me la leí, pero esta cámara soporta hasta 120 FPS, bien, y si nosotros nos fijamos, acá nos dice, acá en este rinconcito nos dice que nosotros estamos grabando a 60 FPS, bien, entonces yo vendría acá a poner, por ejemplo, a 60 FPS, bien, de esta forma tendría lo mismo, bien, tendría los mismos FPS en la cámara que en la salida, cosa que no se sincronice el sonido con el video, bien, y lo mismo, acá yo le decía, lo podemos transformar, achicar, agrandar, lo que queríamos verlo, podríamos incluso ponerle efectos, a día de hoy se le puede poner efectos, bien, filtros, bien, se puede poner filtro de enfoque, por ejemplo, se le podría poner un desplazamiento, un movimiento, se puede poner escalar, por ejemplo, bien, yo lo que hice acá en este caso es escalarlo a un formato más grande, bien, pero como ven, incluso como yo digo, se distorsiona, ¿no? pero bueno, aquí podríamos poner incluso escalarle, la, por ejemplo, escalarle el tamaño sin formarlo, por ejemplo, ¿no? 853 x 480, a ver si tengo alguna, no tengo ninguna, 4, 3, bien, no tengo ninguna transformación correcta ahí, bien, o sea, tendría que poner una personalizada, bien, le podría poner un color de fondo, podría poner incluso un croma, bien, por ejemplo, yo puedo poner un, acá, el audio se puede agregar también compresión, eso ya es algo un poco más avanzado, bien, hay que tener conocimiento de audio para poder usar este tipo de efectos, pero podríamos, por ejemplo, crear acá, podríamos agregar un, por ejemplo, un efecto de croma, colección de colores, o sea, como para dar un efecto diferente y podemos poner un croma incluso, por ejemplo, bien, el croma más típico es el verde, bien, pero para eso pensaríamos que el fondo, nosotros estamos, es, hay una pantalla croma, así, básicamente, hay un color plano verde, bien, después lo que suele ser en realidad es, es seleccionar el color, por ejemplo, es que tenemos un fondo, no sé, tenemos una pared blanca, o sea, que nosotros, lo que tengamos en el fondo de la cámara, así, un color blanco, un color plano, bien, elegiríamos ese color, bien, entonces yo, por ejemplo, vendría acá, pitch, por ejemplo, yo pongo acá, y de esta forma estaría poniendo un croma, bien, ven como que se va, se va eliminando, lo que hace el croma, en esencia, es eliminar el color, ese color, bien, y lo camufla con el entorno, bien, la comida tiene una capa de alfa, bien, entonces ya le digo, si vamos a utilizar croma, lo recomendable siempre es tener detrás nuestro un panel, bien, o una pared de color, con un color, con un color específico, bien, una pared verde, una pared roja, o cualquiera es, a ver, tiene que ser un color que no tengamos nosotros, bien, yo, por ejemplo, no podría poner en el fondo una pared negra, si pongo una pared negra, lo que va a pasar es que la remera que yo tengo, que es negra, se va a difuminar, va a desaparecer, bien, entonces, por eso, porque a veces utiliza el verde, porque nadie, y por eso un verde croma en particular, es porque un verde croma es una especie de verde medio, tirando a, medio extraño, es un verde bastante extraño, es un color en particular, bien, nadie utiliza ropa de ese color, bien, por eso, individuo, muchas veces, el croma es ese o con verde o con azul, bien, porque si la persona tiene algo verde, bien, lo que va a pasar es que se va a transportar eso también, no, pero bueno, entonces, el croma siempre es con un color plano, de ser posible verde, bien, de ser posible un verde, o sea, algo que no tengas tú, bien, que no tengas tú en esa cosa, bien, por ejemplo, a mí si se me ocurriera hacer verde, capaz que esto que yo tengo acá, que es verde, se me, se desaparecería, bien, porque también es verde, pero bueno, eso es una parte, eso es un efecto tip, es un efecto de llama croma, bien, ven, el filtro de color, como ven, es como una corrección de color, bien, como que, bien, filtra y suaviza un poco, bien, es como para darle un mejor aspecto, un aspecto tan, bien, pero bueno, estos son efectos que en sí mismo, estos ya, ya es un poquito, algo un poco más avanzado, bien, y después seguimos viendo los componentes que vamos a tener en una escena, puede ser, por ejemplo, la captura de ventana, por ejemplo, es, no todos los juegos, a ver, tengamos en cuenta que no todos los juegos, los va a detectar como juegos, algunos los puede detectar como una ventana, bien, entonces, yo, por ejemplo, yo en el momento tendría que ir abriendo juegos, por ejemplo, y acá, por ejemplo, no me reconoce ninguna ventana abierta en este momento, en este momento no me reconoce ninguna ventana abierta, ahí me reconoció, bien, yo podría, por ejemplo, capturar la ventana, lo bueno, lo interesante que tiene, es que, bueno, en este caso, el orden siempre va así, por ejemplo, la cámara, siempre debemos tener lo más arriba posible, bien, lo interesante es que nos captura las, lo que son las ventanas, nos captura sin los bordes, bien, lo mismo que los juegos, los juegos, el juego si tiene borde, bien, el juego si tiene borde, no lo va a detectar, bien, si tiene ventana, o sea, si tiene borde de ventana, no lo va a detectar, bien, entonces, nosotros acá vamos jugando con la transformación, siempre, de este lado siempre, modición, siempre vamos trabajando en este lado, y este lado está fijo, entonces, cuando digo, ok, yo ya tengo, este ya lo tengo, ya más o menos, esta me queda como está así, hago transición y paso para este lado, después vengo a esta otra y empiezo a trabajar en esta otra, y por ejemplo, no, y le voy agregando componentes a esta otra y cuando digo, ok, en determinado momento, quiero pasar de acá para allá, hago transición, bien, y obviamente, bueno, yo hago la transición, se cambia de acá también, esta escena viene para el otro lado, bien, la que estaba de acá pasa para acá y la que estaba de acá para el otro lado, bien, vemos, 5, está la 5 y de abajo es la 6, yo hago transición, ahora esta es la 6 y esta que está acá es la 5, bien, y bueno, después podemos ser yo, podemos poner juegos, podemos capturar audio también, por ejemplo, por ejemplo, crear nuevo, por ejemplo, juego, bien, capturó el juego, bien, y aquí podemos poner el modo de juego, bien, en forma que queremos, qué tipo de juegos, bien, la ventana de pantalla completa, una ventana, una ventana en específico, lo que sea, bien, y aquí podemos agregar parámetros como transparencia, limitar, esto está interesante, por ejemplo, estamos jugando en un juego, que para que vaya a la misma, para que al fin y al cabo, no haga tanto lag, lo que se hace es que se limita la velocidad de captura, bien, 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 yo por ejemplo, ahora acá tendría que abrir un juego, porque por ejemplo, a ver, yo tengo algún juego, el problema es que yo de momento no tengo muchos juegos puestos, vamos a ver, vamos a ver si acá tengo, es una vez, esto es como el detrás de cámara, ¿no? pero bueno, vamos a ver, bien, por ejemplo, yo acá podría poner que, bueno, en este caso, Dolphin tiene un lanzador, bien, pero yo por ejemplo, podría que capture el juego, en el juego, en el captura del juego, voy a ponerle que sea Dolphin, por ejemplo, en ventana específica, ventana Dolphin, bien, permitir transparencia, por ejemplo, y ahí, aquí también debemos ponerle, aplicar capas de aplicaciones externas, bien, eso lo que nos permitiría es que si en algún momento en el juego, nos salga alguna capa por fuera, bien, por ejemplo, nosotros la estamos viendo, bien, ¿dónde está la captura? ¿por qué no me la abre? ¿por qué no me la ve? Me va a tirar el multidaptador. Esto es lo que yo digo, que a veces puede pasar que hay algunas cosas que no me la detecte, y entonces en este caso es preferible captura de ventana, antes que captura de juego, ¿ven? Yo acá vengo a captura de ventana, en vez de captura de juego, y si es malo, como ventana, así, mirad ahí, ¿ven? Pues en realidad, a ver, a ver, Dolphin en realidad es un emulador, no es un juego, ¿ven? Entonces yo pondría, por ejemplo, acá...